Los chicos como podrán ver, estamos en un nuevo video para el canal en el que vamos a pasar el jaulón para acá atrás Y por qué dirán en comentarios, por qué le trajiste la jaula de cría para afuera Bueno gente, es que me quiero montar un aviario de exterior Al principio tenía miedo con lo del lido, pero como ya lo tapo aquí, ya pronto buscaré algunos clavos para hacer un seguro Ya como que el miedo se me quitó Y también la puerta la podían abrir, encontré un alambre y la puse Entonces ya no hay, ya puedo montar tranquilamente mi aviario de exterior Lo que tocaría ahora mismo es buscar el jaulón, que en breve lo estarán viendo Y aquí traje la jaula Bueno el jaulón, su voladera Ahí están los dos periquitos y la tórcola Pero es que voy a hacer un pequeño corte Ya una vez traída Ya una vez traída el jaulón Vamos a proceder a ponerla en el jaulón Vamos a ordenar un poco Y así más traje nos vamos a poner el jaulón Sí pues Claro No Más Me Listo. De todas maneras, lo que puedo llegar a hacer es amarrar con un alambre a un tubo que tiene, para que así de esa forma las agujas estén al sol. Y bueno, prácticamente lo que voy a hacer aquí es montar un aviario del exterior, que es mucho mejor para mí. Es donde lo que yo he decidido que es, que es un aviario del exterior, que es un aviario del exterior. Y bueno, voy a hacer una pequeña transición para buscar una cosa. La gente ya traje todo, traje el bebedero de ellos. ¿Cómo va a decir? Aquí está la poseída de adelante. Me, me cayó un poco de periquito. Pero bueno. Aquí está grande, vamos a sacarlo. Todo. Me queda muy poco. Aún recibe, se necesita un poco. Vamos a intentar. Cualquier cosa lo quitamos. Claro. Bueno ya. Cuando dentro, hay lo que se veía puedes hacer, pero es amarrar. Cuidado, es donde llevo todo el regalo Pero hay que comprar más Yo no sé cuánto es para eso Voy a pasar esto que sí Para que quepa Bueno, si ustedes no estarán viendo, pero... Bueno Mucha que nada nos ven un ámbito en el video Listo Me ha costado menos idea Creo que Como dos minutos Desde que se inició el video, vamos a ver su comida Aquí tengo el envase de su comida Ahora mismo está bien de comida Ahora mismo está bien de comida Ahora la cosa es quitarla Bueno, ya ha dolido prácticamente Lo que necesito es Sacar el comedero Voy a sacar uno primero Voy a limpiarlo Y aquí Lo voy a ponerlo Lo voy a ponerlo Ya aquí así que sacamos otra caca, pero yo creo que eso todo está bien, vamos a echar un caquitón de comida, siempre es bueno cuando están criando sobresalir con lo que sería la comida si ponemos comida en mayor cantidad esto lo que va a hacer es incitarlos a criar porque ellos van a decir bueno hay agua suficiente para nosotros y para más, para nuestros bebés y también hay comida suficiente para nosotros y comida suficiente para nuestros bebés básicamente de eso va, también es importante ponerles el bloque de calcio que me falta rellenarlo, ellos ya se van acabando casi que todo el bebedero, pero bueno, eso es tema para otro video, vamos a enseñar lo que sería la voladera que me he enseñado ya gente, espera, listo, por aquí está la tórtola, que no voy a spolear mucho que se ve en un nuevo video esta se llama blanquita, que es una pío del dominante, el pío, digo es una pío recesivo y el de allá al fondo, perdón, es un pío dominante diluido, muy bonito el macho y aquí es lo que sería la mutación de una texas a las negras y un azul cara dorada, creo que portador de pío recesivo y bueno, esto sería todo mi viario de exterior hasta el momento, ya hace falta más jaulas, más periquitos y bueno, otras especies que ya vendrán pero eso ya sería todo por el video de hoy sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video adiós